Hemos venido hasta el desierto de Atacama, en Chile, para probar el Audi Q8, el nuevo SUV de la marca de los cuatro aros que evoluciona del Audi Q7, pero le mejora en deportividad con esta silueta mucho más coupé. Mide un poco menos, es más ancho y queremos saber si con sus motores 3.0 TDI ofrece un comportamiento más deportivo, como nos ha prometido la marca. Al igual que por fuera el Audi Q8 ha evolucionado en diseño, su interior también es diferente a los anteriores Audi como el Q5 o el Q3. Este va más en la línea del Audi A7 y ofrece el Virtual Copit de serie en toda la gama, unido a una doble pantalla totalmente táctil que solo tiene el botón del volumen para manejar las distintas funciones de infoentretenimiento. El cambio es un Tiptronic de 8 velocidades que se puede manejar también con levas en el volante y detrás cuenta con tres plazas para adultos, con lo que la capacidad del vehículo es de 5 personas. El maletero ofrece 605 litros, algo menos que el Audi Q7, pero un volumen muy destacado. Audi estrena con este Q8 una nueva nomenclatura para sus vehículos y aunque ahí puedes leer 50 TDI, este es un 3.0 TDI con 286 caballos. Es la primera motorización que va a llegar al mercado español y en julio ya estará disponible en los concesionarios. Más adelante, a partir de 2019, la gama se va a completar con un gasolina TFSI de 340 caballos y otro diésel TDI de 231 caballos. ¿Quieres saber el precio del nuevo Audi Q8? Pues prepara 85.000 euros si quieres comprarte este rival del BMW X6 o del BMW X7. Desde luego, es un coche mucho más deportivo que el Audi Q7. intereste, incluye el compañero fútbol y otro de los concesionarios. Siphy y balance